Con el espectáculo más grande del Perú, Los Cuervos Vaya, vaya, vaya Cuervo Macho Reencuentros en la fin de 2015 Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora donde puedo esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor No se habla de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Vájole, suavemente llega Vájole, vájole, vájole Vájole, háblale patito Vájole, bambo, bambole Muevese a mi ritmo Vájole, bambo, bambole Suavemente llega Vájole, bambo, bambole Háblale patito Vájole, bambo, bambole Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedes escutar Te daré un mundo de pasiones, sentirás una emoción Ven amor, olvida tu dolor, no se hable siempre, cabalguemos a tu sol Te daré esta noche una canción, que tú me regalarás tu corazón Suavemente llega, bambole, bambo, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole, bambole Me tenga tiempo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Vamos Colorado Guayachos Suave, suave, suave es el sabor Cosas las olas cuando te da ganas flor Suave, suave, suave es el sabor Cosas las olas cuando te da ganas flor Soy norteño, nací en esta tierra de Trujillo Eres muy bonita, son sus calles Suave, chisterena, como la morena Que vive en ese lugar, con otras ángeles Cuando el sol ardiente, lanza al mundo Un lindo anemón, solo y triste Llorando una pena La ilusión, me gusta tu amor Me llaman de roteñito, porque en el rote nací Junto con mi morena, ay, hijo de mi feliz Cuando salgo por la tarde, con mi morena a pasear Pregunta a toda la gente, dice que no vamos al mar Suave, suave, suave es el sabor Cosas las olas cuando te da ganas flor Suave, suave es el sabor Cosas las olas cuando te da ganas flor Cosas las olas cuando te da ganas flor Cosas las olas cuando te da ganas flor Para Rolando y Tobásque ¡Aguaguacho! Cuanto camino tuve que hacer para llegar a ti y tener Que la mano del destino le rompe y ahora es mi mujer Cuanto a Mercerito se amaba Llorando la vaca no se me traía Venía la vida Cuando te encontré Realmente me doy ya que ha salido Ella fue con su amor y se amaneó No me pere ser un hombre y una mujer Una buena mujer Ella es mi gloria La compañía de la novia La que me impide el amor que yo siento Me hacía la dueña de mi sentimiento Ella es mi gloria La compañía de la novia La que me impide el amor que yo siento Me hacía la dueña de mi sentimiento Para Guillermo Vázquez y Quintos ¡Vamos, ocho! ¡Vamos, ocho! Cuántas veces le encontré al amanecer Llorando la vaca no se me traía Pero un día la vida no se me traía Cuando te encontré Diariamente me doy gracias a Dios Ella fue con su amor y salvación No me pere ser un hombre y una mujer Una buena mujer Ella es mi gloria La compañía de la novia La que me impide el amor que yo siento Me hacía la dueña de mi sentimiento Ella es mi gloria La compañía de la novia La que me impide el amor que yo siento Me hacía la dueña de mi sentimiento Arriba se me hacía la dueña de mi sentimiento Arriba se me hacía la dueña de mi sentimiento Arriba se me hacía la dueña de mi sentimiento No hay nada de ti Yo no lloro, yo no ocupaba Siento te voy a morir Porque se marchó Dímelo, Dios mío No tengo sus ojos, que puedo y la adoración Porque se marchó Dímelo, Dios mío No me quites todo, era todo para mí Vuelve ya mi vida Calma mi dolor Me lloré tu afeña Medio de tu amor, pues ella mi vida Calma mi dolor, pues ella tu asistencia Medio de tu amor ¡Fueblo macho de las caucarajos! ¡Fueblo macho de las caucarajos!